Hacemos que las vibraciones suelten la trampa. Mira, más mil de cubos. ¡Ping! ¿Nos paramos? ¡Ah, perro! ¡Pero así no! ¡Estoy lento! ¡No, me va a... ¡Ay, no! ¡Ay, pero qué niño tan pelotudo! ¡Se viene la araña! ¡No! ¡Pero no me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Ay, no me puedo mover! ¡Ay, me va a agarrar! ¡Ay, no, me está ahorcando! ¡No, ay, no! ¡Ay, no! ¡Me está... ¡Me está envolviendo! ¡Ay! ¡Salta! 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 ¡Ay, casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Apreté, apreté! ¡Apreté el fundillo! ¡No! ¡Fuera! ¡Empulso de idiote! ¡Los Tardicoins! Es que, chicos, es un juego que nunca he jugado. Entonces, es normal que cometa errores. ¡Apreté! ¡A further해! ¡Gracias!